Bueno, Profeta, ¿largamos? ¿Comenzamos entonces? No me escuchó. Gracias. 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 Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva transmisión de este programa denominada mi casa y yo. Estamos muy felices, muy contentos de tener esta nueva oportunidad de compartir el programa programa, así que bueno, te invitamos a que seas parte de él, que puedas compartir para que tus amigos puedan también participar, que nos puedas saludar ahí en el chat, diciéndonos de dónde nos estás mirando, cómo estás, cómo ha sido tu día, así que bueno, tenemos un gran programa, así que te invitamos que te quedes ahí junto a nosotros. Así es, bueno, buenas noches, que Dios los bendiga, así como le decía Vane, que estén compartiendo, creemos que cada viernes ha sido una bendición y bueno, este viernes también va a ser una gran bendición. La consigna de esta noche que nosotros habíamos puesto es formando ministros competentes. La palabra nos habla que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué significa ser ministros competentes? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros hijos sean ministros competentes? Para eso en esta noche tenemos dos invitados de lujo, son una bendición, son como de la casa. Ellos son papás, tienen dos hijos, Máximo, Ámbar, que son pre-adolescentes y ya están sirviendo en el ministerio, conocen la palabra, fluyen en los dones. Entonces queremos escuchar sus testimonios, cómo fue la educación. Cómo los han ido formando. Así es, ellos son Karen y Emiliano Rodríguez, pertenecen al Ministerio Internacional de Águilas Reales de Buenos Aires. Ellos sirven ahí en su casa, en su iglesia y también en otras ciudades, hasta naciones. En el caso de Karen, bueno, está en lo que es la parte administrativa. En ese ministerio hay una escuela de entrenamiento profético y bíblico. Ella está en lo que es la parte administrativa, también en lo que es la parte de danzas proféticas. Y Emiliano es director y profesor de la escuela bíblica, también docente de la escuela profética de Ramá. Estudia hebreo. Hace de todo. Vamos a preguntarle que nos pase la receta. Hebreo, arqueología y muchas cosas. Hebreo, arqueología, geopolítica del Medio Oriente. Así que la verdad es admirable, porque hace muchas cosas. Y lo que me encanta es esto, ¿no? Que tienen hijos pre-adolescentes, ¿no? Como decías, Mau. Y más allá de que son papás, tienen la casa, sirven al Señor, hacen un montón de cosas. Pero ellos han ocupado su tiempo en esto, en formar, en entrenar a sus hijos en la palabra, en el servicio, en el ministerio. Y ya están viendo unos primeros frutos. Porque hemos oído, él es nuestro profesor Emiliano, y él ha compartido en algunas oportunidades que sus hijas, por ahí que es la mayor, ya está operando en ciertos dones. Entonces eso es porque han estado trabajando, han estado sembrando y ya están viendo algunos frutos. Así que... Queremos conocer a Karen también. Tengo muchas expectativas, no la he escuchado mucho. Pero bueno, dicen que detrás de cada gran siervo de Dios, ahí hay una gran mujer, una columna. Así que seguramente, ahí las mujeres, vos que estás ahí en casa, vamos a aprovecharla para todo lo que nos quiera compartir. Así es. Bueno, no perdemos más tiempo. Vamos a un corte chiquitito y ya estamos con nuestros invitados. Volvemos a seguir. No se lo pierdan. Vamos a seguir saludando a las que se vayan conectando. ¿Estarán nuestros invitados? A ver. Hola, Profeta, Emiliano, Karen. Hola, hola, a ver. Vamos a establecerla. Ahí los vemos. Bueno, bienvenidos. Estamos la verdad que muy felices. Gracias, Karen. Gracias, Emiliano. Gracias por aceptar esta iniciativa, esta invitación. Estamos... Para nosotros es un honor, un privilegio poder charlar, poder aprender de ustedes, de su experiencia, de lo que Dios ha depositado. Conocemos en parte de su testimonio, de experiencias que han vivido con sus hijos, muy tremendas. Y, bueno, vemos el respaldo de Dios, la autoridad. Así que, bueno, estamos felices de que estén ahí. Así es. Profeta, buenas noches. Es un placer saludarles. Muchas gracias por esta invitación para poder compartir una semilla, ¿no?, sobre la familia. Y no hay honor más grande que junto a mi esposa. Así que es un placer poder compartir con ustedes de algo tan especial como es la familia. Sí, la verdad que estamos felices de poder compartir este tiempo juntos y contar testimonio como es la formación de nuestros hijos, que sobre todas las cosas, sabiduría de Dios, para poder guiarlos en el llamado, para poder formarlos, para que ellos se sienten en esa silla de gobierno, como dice la palabra. Amén, amén. Bueno, antes que nada, profetas, reciban los saludos de nuestros pastores, del pastor José, la pastora Marta, Robert, Gaby, la familia sacerdotal. Bueno, y todo el pueblo que está con hambre, está con sed. Así que Azul está con muchas ganas de escucharlos. Muchas gracias, los amamos. A toda la familia hermosa y a los pastores que son personas bellísimas y toda su familia. Bueno, queremos aprovechar bien el tiempo, así que si ustedes están de acuerdo, comenzamos. Excelente. Bueno, como pusimos de nombre en esta noche era formando ministros competentes, ¿no? La palabra nos habla, dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La pregunta que le queríamos hacer, ¿no? ¿Qué significa ser ministro competente de ese nuevo pacto? Ser ministro competente es la obra de Jesús, esa causa de la renovación que hizo del pacto y nos transfirió, luego de vencer en el madero cuando se levanta triunfante sobre la muerte en Jerusalén, nos transfirió su propio legado y eso nos hace competentes. En el sentido en que nos hizo herederos de Dios y coherederos con él. Y a partir de allí nosotros tenemos un equipamiento consumado a partir de la victoria del Mesías. Ahora, descubrir esa competencia que nosotros tenemos y que nos conecta al mundo en el cual vivimos, hay que trabajar, hay que descubrirlo, hay que ser formados y entrenados, porque si bien lo tenemos por naturaleza, es decir, por la vida de Cristo, pero necesitamos a la vez ser procesados en un proceso gradual de enseñanza, de educación. Es lo mismo que nosotros, por naturaleza, tenemos la voz para poder comunicar lo que pensamos. Pero es diferente cuando la voz está entrenada, cuando tiene una capacidad versada para expresar palabras que pueden dar diferentes amplitudes. Y asimismo, cuando una voz educada, por ejemplo, un locutor, si bien todos tenemos la naturaleza de la voz, pero no es lo mismo aquel que la ha logrado entrenar. Entonces, lo mismo nos sucede con la vida de Cristo, nos hace competentes, pero para esto hay una serie de expresiones en las escrituras que nos hablan de la necesidad de ser formados y equipados, que luego podemos profundizar. Pero ser competentes es precisamente eso, Karen. Sí, creo que también, para agregar a lo que dice Emi, en esa formación de ser competentes, tiene que ver con una madurez. No es lo mismo crecimiento que madurez. Muchos conocen el testimonio de Ámbar y Máximo, que fueron prematuros, pero para aquellos que no lo conocen, Máximo nació a las 29 semanas. Exteriormente se veía un nene a término, un bebé a término, pero interiormente estaba inmaduro. Necesitaba un proceso para que nosotros lo podamos traer a casa o que le den el alta, necesitaba un proceso, pasar un proceso para que el bebé esté maduro para poder traerlo a casa. Entonces, el equipamiento tiene que ver con esa madurez también. Lleva tiempo. Importante. Aparentemente, exteriormente puede estar, decimos, no, esta persona ya está lista. Pero internamente falta proceso. Entonces tiene que ver, creo que, ese equipamiento con esa madurez y no confundir crecimiento con desarrollo, ¿no? Claro. Claro, porque cada niño tiene sus tiempos, sus procesos. Y qué tremendo, ¿no? Eso que nos contaba. También en ese mismo texto que decía Máu, la palabra dice que Dios mismo es quien nos hace ministros competentes. Ahora bien, ¿cuál es el rol de nosotros, los papás, en esa formación de ese ministro competente? Bueno, a lo largo de la historia bíblica hay que retroceder en el tiempo y ver los orígenes de la fe que nosotros hemos tomado en el mesianismo de Jesús como el Salvador, Mesías Prometido. Y cuando retrocedemos en el tiempo tenemos que ir a Moisés. Y Moisés recibe de parte de Dios un sistema educativo. Eso generó a la vez un beneficio al pueblo de Israel porque en tiempos de los orígenes de las civilizaciones ya contaban con un sistema de alfabetización. ¿Por qué? Deuteronomio 6 habla acerca de la enseñanza de padres sobre hijos. Y le enseñarás a tus hijos junto al camino, cuando se levante, cuando se acueste, pero la palabra que quiero destacar, y le enseñarás a tus hijos. Después está el texto de Josué, capítulo 1, verso 9, que es muy emblemático, a veces utilizado por el hecho en que Dios le dice a Josué esfuérzate y sé valiente, pero por sobre todo le dice medita en esta enseñanza. Etimológicamente no existe la palabra ley, la palabra que utiliza en el original es enseñanza. Medita en esta enseñanza, de día y de noche. En todo momento. Entonces, allí está la clave. Partiendo de esa base fundamental, donde vemos cómo trasciende las familias que recibieron la palabra revelada de Dios a través de Moisés, porque hasta hoy día esa tradición se sigue sosteniendo. Entonces, la educación, la formación, hace que se pueda trasladar esta herencia justamente que nosotros recibimos a través del Mesías. La forma en que los antiguos lograban eso sobre los hijos era por la ley de la repetición. Tanto así que tengo, bueno, mi profesor de Ebreo, él tiene a su vez su profesora de Ebreo también que tuvo en el seminario rabínico, y ella a los cinco años ya sabía de memoria los cinco escritos de Moisés. Pero cuál fue la técnica en que aprendió a hablar así, perdón, a conocer las escrituras. La ley de la repetición. Entonces, antiguamente, para que pudieran leer un texto, se necesitaba previamente la enseñanza de la madre, que era la encargada de enseñarle por la ley de la repetición a los hijos la escritura. ¿Por qué? Porque justamente la mujer muchas veces es la que más pasa tiempo con los hijos, debido a que el hombre salía a trabajar, y eso hacía que el hijo fuera formado en el conocimiento y la educación de las escrituras a través de la madre. Luego, a partir de los trece años, el padre le enseñaba un oficio. Por eso tenemos en los evangelios que Jesús era llamado carpintero, porque el padre le enseñaba un oficio, y allí se complementaba las dos cosas, la sabiduría de la palabra y el oficio para ser productivo. Hasta hoy día, la celebración, como recordarán el testimonio de Jesús a los doce años, hablando con los sabios de Jerusalén, hablando acerca de la palabra en el templo de Jerusalén. Y hay una celebración que se llama Varmizvá, que significa hijo de la palabra, hijo de la enseñanza, hijo del precepto. ¿Por qué? Porque durante el proceso de formación de uno a doce años, a ese hijo hubo un padre y una madre que los educó, los formó por la ley de la repetición en la enseñanza de la palabra. Y a los doce años tenemos allí el fruto y el testimonio que nos dicen los evangelios, que Jesús ya estaba preparado hasta para discutir temas de las escrituras con los doctores, con los expertos, con los sabios de Jerusalén. Entonces, allí está la clave. Si nosotros respetamos ese mandamiento que dice, y le enseñarás a tus hijos, entonces vamos a poder, por ley de la repetición y por relación, generar una generación competente y muy fuerte. Karen, no sé si querés decirnos algo. Sí, no solamente leerlo, que es muy asombroso y también muy interesante, pero también cómo llevarlo a la práctica. ¿Cómo enseñarle a los hijos? Lo que nosotros implementamos como familia es llevar a la práctica esta palabra que le enseñarás a los hijos. No solamente lo que te digo, sino lo que yo hago. Claro, tomamos tiempo para llevar a práctica esta palabra y tenemos tiempo de salida en familia. Tenemos otros días que tenemos salidas de chicas y mi esposo sale con Máximo y vamos enseñando la palabra. Ellos, incluso cuando salimos los cuatro, ellos dos se adelantan, tienen sus conversaciones, su tiempo de enseñanza, mi esposo con mi hijo, y yo tomo la parte de enseñanza con mi hija. Entonces, es una manera de llevar a práctica la palabra, para ir enseñándoles, y también no subestimar a los hijos, porque el nivel de preguntas que nos hacen, nosotras como mamás tenemos que estar al nivel para poder responder esas preguntas, para poder fundamentarle cada una de sus preguntas. Entonces, creo que el rol como mamá también es instruirnos, es exigirnos, es estar preparada constantemente, ¿para qué? Para tener esa respuesta, para equipar, para formar hijos competentes. Tremendo. Porque a veces nosotros hablamos con nuestros hijos, y por ahí le compartimos la palabra, y como que miran para otro lado. Bueno, nosotros tenemos amador de tres años, y le gradé cinco, pero entonces vos le estás hablando la palabra, y aunque parezca que ellos no entiendan nada, la palabra igual está trabajando, ellos se están escuchando. Sí, y aparte es muy vital también entender el contexto de ellos. A veces uno quisiera que aprendiesen la palabra como un adulto, y no lo son, son niñas. Entonces, generar un ambiente, un contexto, por eso la forma potencial para perpetuar la sabiduría de la palabra de Dios en ellos, es también generando ámbitos que a ellos les gusta estar, como por ejemplo pueden ser juegos, o salidas, lugares donde en ese momento tenemos esos minutos o ese tiempo de compartir. Entonces eso genera que vayan asociando las escrituras en medio de un disfrute y no de una imposición. Porque si es una imposición ya sería un adoctrinamiento, y sería una cuestión ya más familia sectaria. Pero cuando ellos pueden entender que a Dios y su reino se lo disfruta, eso hace que ellos asocien la enseñanza de una forma en que la gracia les permite entender en que el reino de Dios es para disfrutarlo. Diferente es cuando de repente los padres quieren hacer que el niño se comporte como un adulto, como cuando vamos a una reunión y ya estamos sentados una hora, dos horas o lo que fuese, y prestando atención y tomando apuntes. Y no, los niños son diferentes, tienen otras formas. Por eso creo que es muy importante para generar que la enseñanza se perpetúe, es trabajar con las cosas que a ellos les gusta. Entonces, trabajar con juegos, dibujos, o trabajar con salidas, momentos exclusivos para ellos, pero que van forjando la enseñanza por asociación. Y eso se hace inolvidable. Esas marcas se hacen como un tatuaje, ¿no? Como algo que se graba. Porque lo que moviliza es el amor, ¿no? O sea, ya no es una imposición, no es algo que vos tenés que saber, vos tenés que hacer, sino lo que moviliza ahí al papá, y eso es el amor, Dios mismo, ¿no? A enseñarlos, a edificarlos. Así que qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué gracias por compartir aún esto, ¿no? Una herramienta, una estrategia, que sin lugar a dudas a ustedes les da resultados. Así que, qué bueno. Y en este transcurso de formación, nosotros como padres, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores que ustedes pueden detectar que cometemos como padres? ¿Cuáles son los principales errores que no tenemos que hacer? Sí, por ejemplo, observar a nuestros hijos, sus reacciones, por ejemplo, hay algo que no nos gusta en cuanto a sus actitudes o la forma de responder, y ver, no directamente ir a la disciplina y decir, bueno, no vas a ver esto, o por un, no sé, como cualquier papá disciplina a su hijo, quitándole determinadas cosas que a ellos les interesa, sino buscar primero la raíz de por qué está teniendo determinado comportamiento, determinada reacción recurrente. Entonces, cuando ya la reacción en la semana es recurrente, ver, no decir, bueno, te saco esto, no vas, sino ir a la raíz, tener un tiempo de charla, y de hablar y decir, ¿por qué estás teniendo esta reacción? Ir directamente a la raíz. Te he notado en la semana que has estado muy reaccionaria o reaccionario. ¿Qué es lo que te produjo? ¿Algún comentario? ¿Algo que no te gustó? Entonces, no ir directamente a la disciplina. Creo que lo primero es conversar con nuestros hijos y preguntarle por qué está teniendo determinada reacción. Por ejemplo, esto nos ha, a mí como mamá, me ha dado mucho resultado porque nos caracteriza la paciencia en las mamás, es algo innato, como decía mi esposo, la ley de la repetición. Entonces, la paciencia, ¿por qué? Porque tal vez enseguida el niño no te lo va a contar o le da vergüenza o no sabe cómo empezar, entonces vos tenés que estar al lado de él, acompañándolo, haciendo preguntas, hasta que vos llegás a la raíz y no solamente queda en eso, en que el niño se puede abrir, tu hijo, sino que es un sello de oración. Bueno, vamos a orar. Repetí conmigo. A nosotros, por ejemplo, nos ha dado mucho resultado. No ir directamente a la disciplina por reacciones o cosas que ellos están cometiendo frecuentemente, sino de ir a charlar con el nene, tomarse el tiempo para charlar con nuestros hijos. Y también los hijos son el resultado de lo que invertimos. Entonces, el peor error que podemos cometer como padres, no invertir en ellos, porque eso se va a ver reflejado, no tal vez en su niñez, sino repercute, lamentablemente, cuando tienen ese despertar social con el cual tienen que convivir con, a veces, la indiferencia que hay en el sistema del mundo social en el cual vivimos cada vez más perverso del punto de vista ideológico. Las ideologías son cada vez más violentas y perversas. Entonces, todo eso, en cuanto a no invertir, es una consecuencia en el largo plazo. Ahora, la familia es el resultado de lo que se invierte, no es solamente en cuestiones económicas, porque hay padres que, de repente, a nivel financiero, es perfecto como están, pero son padres ausentes en cuanto a relación. Por eso, hablo de esto como una inversión. Es decir, que todo lo que dedicamos para nuestros hijos tiene que tener un sentido de visión, de inteligencia, de proyección a futuro. Es decir, visualizar hacia dónde quiero llevarlos a través de la influencia de nuestro liderazgo, hacia dónde queremos nosotros proyectarlos y establecerlos, ya sea en identidad, en formas de pensar, también en valores. Entonces, uno de los peores errores que podemos cometer es no invertir. Y lo siguiente es darle rienda suelta a la ansiedad de la tecnología de hoy. o algunas de las aplicaciones sin una supervisación, sin un margen de horarios, sin que tengan semanalmente una disciplina familiar en el cual ellos puedan desarrollarse con responsabilidades. el gran problema de los padres hoy a veces para sacarse de encima a los hijos es que le dan un teléfono para poder estar tranquilos, ¿no? Entonces, lamentablemente, con el tiempo nosotros mismos somos los que podemos generar futuros adictos, porque la adicción comienza con conductas, conductas que se vuelven repetitivas y que nuestro cerebro va registrando en la memoria como algo que es placentero y a su vez con el tiempo envía la orden para volver a poder generar esa situación de ese químico, de ese placer que libera de nuestro cerebro la dopamina. Sí, es sumamente adictiva. Todos los medios del teléfono, la tablet y realmente después es muy difícil pelear contra esto, porque de repente ellos están ante un equipo con color, imágenes. cómo controlar después la ansiedad. Movimiento, entonces, claro, tienen en un segundo, en un aparatito, una explosión de estímulos que después, claro, uno de repente, vos querés esto que estábamos hablando, ¿no? Gracias a Dios hoy en día hay Biblias para niños, bueno, hay material muchísimo material así especial para niños, pero realmente es toda una competencia que tenés que estar afrontando ahí contra un teléfono, contra la tecnología, pero me encanta esto, ¿no? de darles tiempo, de invertir, algo que no tiene dinero, algo que no se puede recuperar, una vez que lo perdemos y es el tiempo, creo que eso también es otra gran clave que tenemos ahí para la familia, para los papás, la importancia de invertir tiempo, de comunicarnos, de poder hablar con ellos, me encantaba eso Karen que decía, ¿no? está a la raíz, porque a veces, claro, se niegan o tienen determinadas reacciones y por ahí sí, lo más fácil es, ¿no? establecer un límite, disciplina, pero qué bueno es ir más profundo y de repente sanar, restaurar, aprovechar eso, ¿no? para dejar una enseñanza. Y otra de las cosas que los padres no se actualicen en conocimientos, eso es un gravísimo error, hoy día ser padre, de por sí, siempre la primer maestría o la cual tiene influencia nuestros hijos es papá y mamá, y el peor error que pueden cometer los padres no actualizarse en conocimientos, entonces, eso es gravísimo, porque el secreto de la sabiduría de Salomón fue la relación que tuvo con Betsabe y con su padre David, y eso se ve reflejado en Proverbios 1, 2, 3, 4, que son capítulos donde permanentemente está hablando de los consejos de su padre. Y por otra parte, en cuanto a actualizar los conocimientos y los avances, como por ejemplo la neurociencia tiene un grandísimo aporte que nos ayudan muchísimo a cómo trabajar con nuestros hijos, no como robots, obviamente porque son personas, pero sí a cómo entender cómo funciona nuestra manera de pensar y cómo nosotros a través de palabras o hábitos vamos generando conductas que después forjan una cultura familiar. Y ahí está el problema, cuando los padres se dejan vencer por la ociosidad, la pereza mental, la ansiedad de la vida, los afanes, la preocupación, el sacarse el sentido de responsabilidad encima y no se actualizan en conocimientos, sobre todo en cómo liderar, eso lamentablemente tiene una repercusión en hijos que después no encuentran su identidad y no tienen un sentido de orientación en sus vidas. y hay algo muy interesante algo que mencionabas Vanessa acerca de las tablets y todo ello que si bien generan mucha adicción pero está también científicamente estudiado un equipo de neurocientíficos realizaron una epistemología convergente que lo menciona Joss McDowell que es un gran apologista de los pocos que hay a nivel mundial lamentablemente y bendita memoria murió Ravi Zacharias que era el otro referente mundial hoy quedó Joss McDowell y el doctor Antonio Cruz un español que es un hombre muy inteligente y digno de escuchar Joss McDowell tiene una fundación en la lucha contra la adicción a la pornografía y mucho tiene que ver el acceso al teléfono a las aplicaciones donde los niños están a un clic de poder ver pornografía y eso genera como un tatuaje en el cerebro y volviendo a lo que decía de la epistemología convergente que hizo este equipo de neurocientíficos que él fue parte de esta investigación comprobaron que más allá de la adicción que puede generar la pornografía y también los diferentes aparatos tecnológicos está comprobado está comprobado que la relación de padres e hijos es más fuerte y determinante para que los hijos salgan de las adicciones el tiempo que se pueda pasar con ellos es más determinante que las adicciones que producen la pornografía o la tecnología y esto nosotros lo hemos visto nuestros hijos dejan todo cuando nosotros invertimos tiempo para jugar juntos ellos les apasiona jugar con nosotros o una salida en familia no hay nada que se compare a ese tiempo juntos entonces por un lado sí es más complejo el tema de las adicciones o un adicto lo va fomentando uno mismo ojo cuidado porque el peligro hoy no está en la esquina de la casa el peligro hoy está en la habitación el peligro está en estos padres ausentes presente en cuanto al espacio físico pero ausentes porque no tienen esa conciencia de liderar a sus hijos y de poder encauzar la relación yo tampoco quiero decir de ser melosos sobre protectores porque eso los castra también perdón la expresión un poco verborrágica que utilizo es tan maldito como la orfandad la sobreprotección ¿por qué? porque los castra los castra directamente en el sentido de identidad en el sentido de proyección hacia el futuro le genera a su vez un bloqueo de lo que ellos pueden ser entonces esas son cosas que es muy importante es muy importante de poder tener en cuenta yo les quiero recomendar que busquen sobre todo en esto que a modo de exhorto que decía de padres que no actualizan sus conocimientos allí tienen una fuente de información muy seria eso es lo que siempre cuando recomiendo algo busco que sea algo serio y que por gente responsable que tiene la capacitación para transmitir conocimientos no de lo que siente ni de lo que le parece sino que hay una cuestión de investigación muy rigurosa bien profetas la palabra bueno dice que Dios repartió nos dio dones a los hombres y eso incluye también a nuestros hijos Dios ha depositado dones gracias talentos a cada uno de nuestros hijos ahora bien como papás la pregunta es como podemos hacer para ayudarlos a descubrir esos dones a poder potenciar el don de cada uno de ellos es muy importante los tiempos de disfrutar a Jesús eso se despierta por la misma naturaleza de estar con el Señor cuando uno está con el Señor empezamos a tener experiencias empezamos a tener de repente de la misma nada visiones o escuchar una voz en nuestro interior y no hay cómo hacerlo juntos en familia entonces a partir de allí empieza esa transferencia en ese ámbito donde Jesús se hace parte de nuestra familia y entonces cuando nuestros hijos tienen su experiencia lo que hacemos es poder capitalizar ese lenguaje que ellos nos van compartiendo donde uno se da cuenta que ya empezó a tener experiencias por sí solo con la presencia del Espíritu Santo y que ellos lo capitalizan a través de algo que les gusta y eso lo que hace es desarrollar sus dones por ejemplo lo que yo bueno creo que no hay niño que no le guste dibujar entonces lo que hacemos es un ejercicio espiritual ustedes van a interpretar lo que sintieron de Jesús a través de un dibujo y se lo van a hacer para él y ahí nos damos cuenta de cosas que nos han sorprendido como por ejemplo visiones que han tenido de la venida del Señor o de naciones si lamentablemente ahora no tengo a mano dibujos que han hecho pero nosotros nos quedamos impactados por ejemplo dibujaron a un centinela con la lámpara de la intercesión iluminando a las naciones y específicamente dibujaron a Israel como el lugar donde se determinan los tiempos increíble las cosas que ellos como van verbalizando entonces creo que es muy importante poder en ese sentido jugar la religiosidad ha castrado esa parte de Dios hace un tiempo un amigo me compartió una canción que Dios que el pecado nos envejeció de tal manera que perdimos la esencia de ser como niños ¿por qué? porque Dios mismo se comporta como un niño y ponía el ejemplo de la canción en que todos los días en cada primavera florecen las margaritas y todas son iguales todas son iguales y eso la paradoja era con los niños ¿no? cuando les gusta un juego dice papi otra vez otra vez y nunca se casan de decir otra vez otra vez y Dios es igual Él vuelve a crear todos los días las margaritas todos los días sale el sol todos los días Dios dice otra vez otra vez otra vez y hemos perdido porque envejecimos por la religiosidad y el pecado en que Dios es un Dios que le gusta jugar y que nos dice otra vez otra vez otra vez y hemos perdido la capacidad de disfrutar entonces los dones nosotros los entendemos como ese espacio donde compartimos con Jesús sus regalos las cosas que nos quieren mostrar por ejemplo cuando vienen visita a casa o niños nuestros hijos quieren mostrar lo que tienen mira lo que tengo o cuando están en sus clases de inglés profe mira lo que me compré ellos quieren mostrar los regalos que han recibido lo mismo sucede con los dones hay que disfrutarlos son un regalo y no hay como disfrutarlos juntos y eso a mí me quedó grabado esa frase otra vez Dios no se cansa de decir otra vez pero no a modo de imposición sino de poder disfrutar jugando no como una carga ni una imposición sino que ellos se sientan bien y cuando oramos juntos para justamente que ellos se activen en sus dones muchas veces les decimos si ustedes quieren jugar mientras nosotros oramos jueguen porque Dios no es un Dios estructurado en el sentido que solamente hay que respetar la veneración de la capilla jueguen porque Dios mismo disfruta con nosotros mientras ustedes están jugando si tenemos una vez a la semana donde tenemos ese tiempo poder compartir orar y que ellos puedan mostrar a través del dibujo que es lo que recibieron de parte de Dios y de esa manera nosotros vamos viendo el perfil y el carácter de cada uno también los activamos en la intercesión eso es muy importante que ellos estén activos en la intercesión y poder ver cómo van creciendo en la intercesión y vamos viendo bueno tiene determinados dones eso es muy importante poder activar a nuestros hijos en la intercesión y ver la carga hacia dónde va dirigida que barba hermoso tremendo que bueno otra de las cosas profetas que se han perdido los valores el respeto que se ha perdido yo investigaba un poquito leía sobre la cultura hebrea que dice que los hijos a la mañana se levantaban iban a saludar a los padres bueno le daban un beso en la mano se quedaban parados humildemente esperando una orden o que tengan permiso para retirarse qué honra qué respeto que había qué pasó que todo eso se ha perdido porque hoy no las mayorías pero no todas las familias pero la gran mayoría los padres lo ven como si fueran un amigo se ha perdido todo eso por qué se ha perdido y cómo hacemos por ejemplo hay madres que nos están mirando padres que tienen sus hijos que están en rebeldía cómo se hace para recuperar esos valores eso que se ha perdido ese respeto hacia los padres bueno si bien está profetizado los padres se levantarán contra los hijos los hijos contra los padres pero a su vez está la otra profecía de Malequías 4 del espíritu de Elías que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos entonces la situación siempre parte de los padres la ausencia de padres maestros madres maestras se va trasladando porque el hijo crece bajo asociación entonces esa manifestación de rebelión también nos habla de ausencia de enseñanza claro el problema es que después esto es como una semilla y luego con el paso del tiempo empieza a florecer y uno de repente cuando ve que esa semilla ha germinado y ahora está en tiempo de la manifestación de esa rebelión y falta de respeto pero a su vez hay que replantearse qué fue lo que sembré porque de repente quiero tratar de tener una cosecha pero ya es tarde porque ya fue sembrado entonces el tema es qué asoció a lo largo del crecimiento al hijo un padre ausente un padre sin liderazgo porque una de las cosas que más determina la identidad y el perfil del carácter de padres sobre hijos es justamente la figura de un padre y la madre representa la ternura y la contención del Espíritu Santo pero el primer factor por lo cual se pierde todos esos valores suceden por esa razón el problema no son hijos el problema son padres porque los padres quieren que los hijos lo respeten por algo que no cultivan por algo que no enseñan por algo que no invierten por algo que ellos mismos no se autoexaminan no reflexionan no procuran cambiar nos hemos acostumbrado inclusive a partir de la influencia tradicional porque nada es más fuerte que la tradición inclusive la tradición es más fuerte que la fe por ejemplo pongo este ejemplo de un caso de fe y tradición el señor le dice a Pedro que vaya a la casa de Cornelio y Pedro le responde señor pero yo nunca he entrado en casa de paganos de gentiles y cuando llega a la casa de Cornelio dice ustedes saben lo que es para un judío entrar en la casa de un pagano y de repente el Espíritu Santo se derramó e interrumpió a Pedro y fueron llenos del Espíritu Santo toda la casa de Cornelio entonces ¿qué sucedió allí? la tradición judía fue más fuerte que la fe y el problema es que cuando se establecen tradiciones es muy difícil de derribar nosotros venimos con casi 1480 años de tradición desde Constantino hasta aquí ¿qué significa esto? como que nuestros problemas se resuelven cuando vamos a la capilla cuando vamos a la iglesia cuando en realidad la iglesia somos nosotros y la iglesia es las 24 horas en casa en el trabajo en todo momento pero bueno se nos metió esa tradición de Constantino hasta aquí entonces buscar a Dios era ir a la iglesia entonces muchas veces los padres lo que esperan es que los cambios sucedan por una reunión fuerte una administración fuerte por pasar al frente que alguien me ponga la mano pero ¿qué pasa de ese espacio vacío donde durante de lunes a sábado no hubo enseñanza no hubo ley de la repetición no hubo tiempos de padres sobre hijos y pretendemos que Dios lo cambie en un momento de actividad no existe no cambia ¿por qué? porque la tradición la ausencia de liderazgo se hace más fuerte que lo que yo pretendo lograr tal vez en dos horas tres horas de reunión es más fuerte la tradición ¿cuál es más fuerte? no hubo enseñanza no hubo un modelo a imitar entonces esa carencia ese espacio vacío se va llenando de tinieblas y después la manifestación de la rebelión la manifestación de la falta de sujeción y obediencia ¿por qué? porque un padre y una madre no mostraron un modelo a seguir entonces ¿qué pasa? los padres son la primer búsqueda de identidad que procuran nuestros hijos y cuando no la encuentran la buscan en la serie de Disney que está todo programado a desprogramar la familia Disney hoy es el cáncer que quiere destruir el modelo de familia y destruir la imagen de padres sobre hijos entonces la televisión hoy está procurando atacar a eso a esa imagen y termina el sistema absorbiendo y envenenando a los hijos entonces vuelvo a reiterar si los padres empiezan a apartar un tiempo un tiempo que se lo dan al celular un tiempo que se lo dan a cualquier cosa que de ocio no es algo que no podemos hacer lo que pasa es que claro es mucho más cómodo evadir responsabilidades que invertir tiempo con ellos y esforzarse para actualizar conocimientos de liderazgo que puedan llevar a encauzar a nuestros hijos pero también aquí hay algo que es lo primordial si padres no son fuertes en su conexión con el Espíritu Santo no tienen nada para dar tienen nada para dar entonces es muy importante ser dependientes del Espíritu Santo y yo recuerdo una una enseñanza del apóstol que me quedó grabada él siempre nos dedica tiempo a hablarnos a nosotros como familia como matrimonio cuando nosotros tenemos situaciones inmediatamente bueno hoy está el abocado el apostólico y se dedica mucho específicamente a los hijos ministeriales y él nos enseñaba algo nunca el ministerio tiene que ser más fuerte que la familia nunca y él nos recordaba siempre esas palabras jamás el ministerio tiene que ser más fuerte que la familia tienen que ser las dos cosas al mismo nivel entonces si nosotros cuidamos eso vamos a tener hijos que van a respetar pero obviamente eso no se no aprenden por sí solos hay que enseñárselo tiene que haber un papá y una mamá que puedan enseñarle y otra de las cosas también porque cuando mi esposa corrige a nuestros hijos yo no la contradigo después en todo caso nosotros lo vamos a analizar a solas lo mismo yo cuando los corrijo ella no me contradice ¿para qué? para no restar autoridad yo confío en la formación que ella ha tenido y también confío ella confía en la formación que he recibido pero si vemos que algo está desnivelado lo analizamos y después vamos a nuestros hijos y también reconociendo nuestros errores haciéndoles ver que somos falibles pero que también buscamos cada día reflexionar y cambiar para cada día ser mejor y que ellos aprendan no tanto por lo que decimos sino por nuestro proceder y eso es testimonio fundamental la integridad lo que ellos ven y se respalda todo lo que nosotros decimos que importante yo pensaba mientras estaban hablando y digo yo creo que el señor no sé ustedes seguramente como siervos de Dios deben tener una palabra pero de sacar algo positivo de esta pandemia creo que el señor como que nos encerró ¿no? como con nuestros hijos en casa para prepararlos creo que el tema de esto de ministros competentes es total de actualidad porque ahora está todo bien estamos con nuestros hijos los estamos enseñando los formando los estamos formando pero esto se va a terminar en algún momento vamos a volver a la normalidad y ahí cuando empieza a volver a toda la normalidad ¿no? y ellos ya vayan a la escuela y está el ESI bueno todo el sistema todo el sistema el aborto el feminismo creo que este tiempo el señor nos ha dado una oportunidad ¿no? en esta pandemia para terminar de forjar a nuestros hijos para prepararlos para lo que viene sí creo un pastor decía un pastor muy conocido tu peor tiempo tu mejor tiempo lo que para los demás parece es el peor tiempo estar encerrados para nosotros como como papás es el mejor tiempo para aprovechar para fortalecer relaciones para hacernos más fuertes como familia como usted dice cuando se termine este tiempo de pandemia y que podamos salir poderosos con las enseñanzas en nuestros hijos fuertes que por más adoctrinamiento por más ideología como ellos ya están preparados porque no se están preparando sino que están preparados pero ya nuestros hijos salgan fuertes con esas relaciones fuertes convencidos y sabiendo seguros de lo que son en Dios creo que este tiempo que decimos el peor tiempo para nosotros es el mejor tiempo y el tema es cómo aprovechamos cada tiempo claro exacto exacto bueno ya se ya está la hora se pasa profetas tres o cuatro como para ir redondeando con el tema tres o cuatro claves ahí para aquellos papás para la familia para para tener una formación efectiva para poder ver ese fruto de ministros competentes tres o cuatro claves para la familia lo primero es poder llevar a nuestros hijos al Espíritu Santo para que puedan tener una identidad a base del testimonio que él coloca a nuestro interior porque la escritura dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios entonces llevar a nuestros hijos al Espíritu Santo en modo disfrute en una manera en que ellos lo puedan amar como un amigo de una forma incondicional dedicar tiempo a eso siempre va a tener frutos que van a perdurar de por vida porque esas son las marcas con las cuales a pesar de los años les hará volver siempre a la fuente lo segundo el tiempo de la palabra formarlos a través de la palabra llevarlos a las escrituras leer juntos nosotros lo hacemos de leer juntos la palabra para que ellos adquieran sabiduría de Dios antes de que llegue la universidad entonces siempre decimos que un valor moral es poder ser maestros de gente al cuerpo de Cristo pero porque primero soy maestro en mi familia para con mi esposa y para con nuestros hijos entonces buscar los momentos de enseñanza en la época bíblica lo que se hacía el padre de repente cuando estaba con el hijo aprendiendo un oficio aprovechaba ese tiempo también para enseñarle mientras le enseñaba un oficio le recordaba la enseñanza bueno que dijo el rabino en la sinagoga sobre tal y tal tema y repetían la enseñanza eso es una tradición bíblica muy efectiva el mismo señor la practicaba porque cuando se encontró camino en Maús aparece a dos discípulos iban caminando y hablando entre sí y les dice que están hablando entre ustedes porque era la costumbre que no se podía hablar un lenguaje que no era el que se había adquirido en el ámbito de la enseñanza que tenían con los rabís de aquel entonces entonces el maestro les pregunta a sus estudiantes que están hablando entonces siempre importante la repetición de la enseñanza lo tercero luego de enseñar y establecerlo fuerte en la palabra es también que ellos puedan encontrar respuestas por sí mismos no darles respuestas directas sino generarles preguntas una forma inteligente y sabia para poder desarrollar a nuestros hijos en el discernimiento y en que ellos pueden elegir entre el bien y el mal es no dar respuestas directas sino crecer en el arte de hacer preguntas por ejemplo en los sistemas de inteligencia como por ejemplo el Mossad ellos son expertos en hacer preguntas ¿para qué? para poder tener información de la persona ¿por qué? porque eso genera que la persona diga cosas más de lo que realmente está diciendo entonces si nosotros generamos preguntas en nuestros hijos en vez de decir no, eso está mal sino hacerlos reflexionar generarle a ellos que mediten ¿por qué está mal? y que ellos descubran respuestas por sí mismos eso sería el tercer punto el cuarto el tema de finanzas enseñarles finanzas desde pequeños desde pequeños enseñarles los principios del reino ellos tienen que aprender que hay cuatro principios de finanzas la primicia el diezmo la ofrenda y la siembra esos son los cuatro principios antes que existiese el diezmo existía la primicia lo vemos en Génesis 4 que Abel se elevó cuando trajo las primicias de los animales que había presentado como ofrenda enseñarles el sistema financiero de Dios y eso conlleva a enseñarles sobre números invertir hoy sabemos hoy sabemos que el sistema educativo primero y secundario no es competitivo en la Argentina está muy desactualizado de hecho en una de las claves en Israel desde su fundación en el año mil novecientos cuarenta y ocho cuando Teodoro Herzl año mil ochocientos cuarenta y siete él desarrolla una visión del Estado de Israel una de las cosas que proyectó fue las escuelas para tener una educación fuerte firme para que eso sea el secreto de las próximas generaciones y eso está comprobado porque hoy es una de las grandes potencias a nivel económica está entre los mejores ocho países del mundo en economía el segundo país del mundo que tiene más empresas per cápita hay una empresa por cada mil habitantes hay una empresa en Israel y el de emprendimiento está segundo después de los Estados Unidos siendo que Estados Unidos es un gigante de hace tantos años y Israel tiene setenta y dos años entonces hay mucho marco de distancia pero la educación fue la clave entonces ¿qué se hace? el nivel de educación sea donde vaya una escuela rural una escuela en Jerusalén o en Tel Aviv donde quiera que vaya siempre es del mismo nivel entonces es importante la educación si decimos esto que hay que para esto hay que tener una visión una visión la clave de todo creo que es si los padres no tienen una visión de aquí a diez, veinte, cincuenta años bueno lo único que les queda a esos hijos es que ellos Dios los ayude y sobrevivan porque de los padres no reciben nada pero si los padres tienen visión entonces va a ser diferente porque los van a proyectar y eso es lo que te lleva a invertir siempre tenemos este ejemplo nosotros invertimos más en nuestros hijos de lo que invertimos por un teléfono por ejemplo nosotros invertimos un auto cero kilómetro para poder llevar a nuestros hijos a Israel es decir que los valores de un vehículo preferimos invertirlos en la mente y en el corazón de nuestros hijos y hoy ellos son bilingües a pesar de que eran pequeños cuando fueron a Israel pero se les despertó no nosotros no podemos hablar en Israel porque nadie habla español y solo se dieron cuenta que necesitan aprender idiomas y hoy están bueno están a full con el inglés en casa hay una disciplina en casa es obligatorio el hecho de aprender idiomas también economía estamos invirtiendo para que tenemos un profesor universitario que los están preparando en matemáticas más allá de lo que les dan en el colegio no nos interesa nosotros vamos hacia una visión más amplia que nos conecte con el mundo que viene para que tengan desde el punto de vista matemático una mente competitiva entonces proyectar la educación de ellos permanentemente también invertimos para que ellos tengan lecturas entonces semanalmente ellos tienen sus lecturas hablamos de los libros que leen y vamos analizando también las palabras con las cuales ellos se van versando se van incorporando y una de las grandes encargadas de eso es mi esposa que permanentemente ella está visualizando eso el lenguaje ellos van incorporando aunque que siendo el lenguaje como pueden ver aquí atrás tengo el diccionario de la Real Academia Española hacemos que ellos lo puedan leer vayan incorporando palabras para que para que el día de mañana cuando ellos sean grandes al mundo con el cual se van a enfrentar puedan tener una mentalidad matemática puedan tener una mentalidad sabiduría de Dios pero también pueden tener el léxico correspondiente porque yo por cosas del llamado de Dios la gracia de Dios nos ha abierto puertas en Israel en el ámbito diplomático y en ese ámbito uno no puede ser muy campechano uno tiene que saber adaptarse a la situación en el cual está representando entonces lo mismo sucederá sobre nuestros hijos en el salmo 45 dice que los padres sentarán a los hijos en silla de príncipes pero todo esto parte de las herramientas que vamos invirtiendo entonces cuando se trata de invertir sobre los hijos no hay que escatimar no hay que escatimar ellos de hecho aman la lectura aman leer tienen ya un criterio para analizar tienen ya sus lecturas críticas porque ya han incorporado varios libros que se han leído entonces cuando ven escuchan a una persona inmediatamente lo disiernen pero bueno pero también porque lo ven de nosotros entonces los hijos van reflejando los hábitos que nosotros también vamos construyendo en el día a día ya estarían formados los ministros competentes también decía mi esposo visionar y una de las maneras de visionar sobre nuestros hijos o sea como como voy a proyectarlos como los voy a equipar como los voy a preparar si no los veo a futuro y una manera de poder visionarlos es a través de la intercesión a través de la sabiduría de la palabra que la palabra crezca en ellos pero también como padres somos responsables entonces la intercesión sobre nuestros hijos es señor Dios como vos los ves en el futuro como los estás viendo y declarar esa palabra que Dios te da sobre ellos todos los días le declaro Isaías capítulo 11 versos 2 que dice declaro sobre ellos el espíritu de sabiduría espíritu de inteligencia espíritu de poder espíritu de consejo y no cansarnos de declarar y de lo que estamos viendo de Dios así como Ana vio de Samuel una mujer adelantada ¿por qué? porque la intercesión te adelanta entonces como mamá como mujeres tenemos que ser mujeres adelantadas y ese adelanto nos lo da la intercesión y Dios nos muestra a través de la intercesión cómo ve a nuestros hijos y en base a esa visión nosotros los vamos proyectando cada hijo es distinto no es la misma personalidad no es el mismo perfil pero eso lo vamos descubriendo a través de sus accionares y de lo que Dios nos va mostrando a partir de ahí los vamos proyectando y los vamos equipando con las herramientas que necesita por ejemplo un doctor no va a necesitar la misma herramienta que claro que un abogado no sé si se no no se escucha se cortó se cortó bueno ahí mientras volvemos para para después seguir despidiendo te animamos a que no te muevas de ahí ya estamos terminando la verdad que sí muchas cosas muchas cosas que quedaron ahí nosotros por ejemplo en casa no somos de dar mucho el celular pero bueno a veces se portan bien y bueno y por ahí le damos el celular y ya les permitimos un poquito dar el celular y lo dejábamos como decía Emiliano pero cuando se los íbamos a sacar es una batalla entonces sí que que tremendo consejo estar atentos sobre ellos sí la importancia del compartir el tiempo profetas nos escuchan sí perfecto perfecto bueno profetas la verdad que estamos agradecidos bendecidos queremos dejarles este último mensajito para que ustedes les hablen a las familias a los padres a las madres que que nos están mirando bueno para la gente de azul siéntanse en la libertad si quieren orar lo que ustedes tengan en su corazón así bueno ya la verdad que nos pasamos un poquito pero estamos bendecidos y bueno queremos dejarles la libertad a ustedes muy bien importante que puedan invertir tiempo en poder la familia crecer juntos y puedan invertir en actualizar sus conocimientos prepararse para lo que viene hacer lecturas de lo que está sucediendo en las naciones y que eso a nosotros no nos tiene como ajenos sino que tenemos que prepararnos para ser protagonistas no a modo de de defensa sino a modo de accionar no de contradefensa o generar mecanismos reaccionarios de defensa en el cual vemos un mundo cada vez más ideológicamente complicado y con mucho odio sino poder nosotros tener tanto de Dios en nosotros para poder dar hacia hacia el mundo y siempre recalcando esto que en la vida somos el resultado de lo que invertimos y para esto les quiero recomendar que como nunca antes como nunca antes lean una y otra vez libro de proverbios allí está la clave para el mundo que viene en muchas áreas ya sea liderazgo en la parte social en la economía los principios de economía que enseña allí el libro de proverbios como encontrar la inteligencia y la sabiduría hoy me parece que se cortó se congeló se cortó bueno ahí van a hacer la reconexión bueno cosas que pasan por estar conectados pero que tienen solución a ver ahí bueno todavía están todos conectados están ahí desde capital Nora Lucena Nancy Sequeira David Rechuza Josué Martínez Román Cuevas Lucre Sutil Aldana López desde capital nos están escribiendo también Carolina Carballo así que qué productivo cuántos consejos cuántos consejos que bueno y lo bueno es esto porque uno uno ve que que le han dado resultados y yo volví a esto que si Dios le ha dado la gracia a ellos las estrategias para aplicarlos en su casa con su familia con sus hijos y hoy ya están viendo resultados entonces yo uno ahí si sos sabio tenés que prestar atención y bueno aún pedirle al Señor bueno nos puede dar aún nuevas estrategias también porque Dios es un Dios sabio amplio pero qué bueno tomar de los consejos y cuántos consejos que nos han dejado la verdad que es para escucharlo una y otra vez la verdad que sí la verdad que sí la ley de repetición como decía a veces uno le habla a nuestros hijos y piensa que no están escuchando que no pero si si dice continuamente dice la palabra que hemos de repetir continuamente dice en la casa cuando te acostás cuando te levantás en el camino o sea que todo el tiempo la importancia de ser sabios entendidos de valorar el tiempo que tenemos con ellos para ir sembrando un consejo una palabra afirmándolos ¿no? en el camino ¿se están escuchando? ¿no? ¿todavía no? bueno no se pudo reconectar bueno estamos sobre la hora a ver si podemos mientras bueno bueno vamos a cerrar acá entonces la verdad que fue una bendición ¿no se conecta? ¿no se puede? ¿no se puede conectar? bueno bueno queremos saludarte creo que ha sido de bendición lo que hemos podido escuchar para nosotros para nosotros ha sido una bendición y bueno si estás ahí del otro lado y es la primera vez que estás mirando queremos que hagas una oración con nosotros y ya vamos a dar por finalizado el programa el primer paso para poder ser un ministro competente es aceptar a Cristo en tu corazón que Él sea guía que Él tome el control de tu vida Él es el gran maestro Él es el gran maestro dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón Él nos da el derecho la potestad de ser llamado hijos ¿no? y los hijos tienen un cierto privilegio así que si estás ahí en tu casa querés que tu familia cambie querés que tus hijos sean ministros competentes querés tener una familia de bendición hacé una oración ahí conmigo repetí una oración conmigo de todo corazón creyendo así es querido Jesús en esta noche yo te abro mi corazón te acepto como mi Señor y Salvador reconozco que soy pecador reconozco que te necesito reconozco que vos moriste en la cruz por mí gracias Señor me arrepiento de todos mis pecados hoy te abro las puertas de mi corazón y te doy gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida eterna Amén Amén así que si estás ahí hoy diste un paso de fe hoy creelo porque tu vida ya va a empezar a ser distinta así es buscá al Señor que está con nosotros todos los días Amén Amén Bueno le damos gracias por acompañarnos en este programa aún bueno Karen Emiliano Rodríguez nos están viendo desde el otro lado lamentamos no poder esto que no se haya podido volver a hacer la conexión los bendecimos cada consejo tomamos valoramos es muy preciado para nosotros cada consejo cada vivencia cada testimonio que nos han compartido y estoy segura de que lo ha sido para cada mamá cada papá que está del otro lado así que bueno los queremos bendecir allá bendecimos la vida de sus hijos Ámbar se pudieron conectar están en eso bueno por ahí este realmente uno valora muchísimo cuando alguien cuenta experiencias testimonios es algo muy muy preciado para cada uno bueno nos podrán saludar nos podrán saludar los profetas están en eso nos están escuchando bueno vamos esperamos esperamos no los queremos dejar no los queremos dejar queremos que saluden que termine esta reunión con el no los vamos a dejar que se vayan y que saluden a toda la iglesia a todos los que nos están escuchando que han estado ahí atentamente escuchándolos prestando atención así que no se le vamos a hacer tan fácil ¿no es cierto? no, no, no se le vamos a hacer fácil hay que ser perseverante una de las cosas que como papás tenemos que ser es perseverante ¿no? eso muchas veces nos da victoria porque cuando aflojamos pero cuando ahí somos perseverantes cuando insistimos aún con nuestros hijos en la crianza en esto ¿no? en lo que sea repetir una y otra vez hay que ser perseverante a veces nos cansamos bueno ya está no, no ahí las mamás nos decían Karen la importancia y el rol que ella toma ¿no? con su hija fundamentalmente así que no sé vos pero yo como mamá me planteé ese reto ¿no? la perseverancia de afirmarme de mejorar ¿no? en esa enseñanza y la forma de corregirlos ¿no? porque no se trae portate bien porque no hagas esto ¿no? pero como con amor con... sí y tratar de buscar ¿se pudo? ¿se pudo? ¿no se pudo? ¿se cortó? bueno familia los bendecimos gracias continúen con la programación mañana Reinas mañana está Reinas la reunión general la reunión de jóvenes el domingo los adolescentes bueno hay para toda la familia hay para toda la familia para todos los gustos hombres marcados por el éxito el lunes también así que bueno reunión de oración el miércoles seguimos en bendición bueno nosotros y con esta frase nos retiramos si yo y mi casa serviremos al señor adiós gracias bendiciones gracias 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 por ver el video.